¡Suscríbete al canal! 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 te mandamos besos y apapachos a todos nuestros armentinos, hermanitos argentinos bueno, gracias Horacio, gracias por compartir ahorita te doy tu mensaje, como que no mi Tere les ama como estás, que emoción bueno, creo que ya saludé casi a todos Nelly Torres, como estás César González, gracias por conectarte Anthony Villaseñor, como estás Mireyux Enríquez como estás, Mireya G.U.Q. como estás que emoción saludarlos a todos de verdad, ya va a ser tu cumpleaños, Jessy, ¿cuándo? cuéntanoslo todo Lunara Rams, ¿cómo estás? Alicia Montes, ¿quién más? Ana Norena híjole, que emoción saludarlos a todos gracias, gracias, gracias por conectarte por conectarse Blanca Inés Hernández ahorita nos vamos a los mensajitos, preciosa Mi Search, ¿cómo estás? buenas noches qué gusto tenerte por acá gracias por conectarte dice señor productor Teddy y todas y todos hola ay mi Search, qué emoción Search es de los más antiguos integrantes de la familia Moni Angelitos desde hace desde nantisísimas así que bueno es ya parte de la familia como siempre todos ustedes Clau, Bazán ¿cómo estás? te pido un mensaje por favor requiero sentir paz nuevamente en mi vida bueno acuérdense que estos primeros días de este bonito mes iba a estar así medio locochón pero todos en espejo para aprender para crecer nos iban a decir oigan pues si ya estás muy crecido espiritualmente ya estás muy iluminado pues ahí te va estas experiencias y nos hicieron sacar toda nuestra oscuridad que para que haya luz tiene que haber oscuridad a fuerza entonces reconozcan pues si se me salió lo feo pero que bueno porque lo detecté lo puedo sanar nadie somos perfectos somos humanos nos tenemos paciencia y amor y se vale de repente meter la pata yo si la metí con la experiencia que me tocó vivir y ahorita estoy en ese proceso de aprendizaje y mandar mucho amor entonces que bonito porque todo es crecimiento todo suma pero ya viene ahora si la de bajada ya nos echamos la subida y ahorita ya viene un caminito un poquito más de bajada y vamos a empezar a ver más con claridad el camino y después del 20 de noviembre magia magia señores y señoras así que hay que aprovechar cada momento y bueno buenas noches Oliver Vázquez ¿cómo estás? ¿qué tal? todos todos bienvenidos todos ya somos 95 conectados pero faltamos más tenemos que llegar a 200 mínimo ¿cómo estás? Elsie Aida ¿cómo te va? Rbk ¿cómo estás? buenas noches Sandra con X Sandra Ángel Divino ¿cómo estás? preciosa qué gusto de verdad de verdad de verdad de verdad verlos a todos conectaditos muchísimas gracias y bueno pues vámonos a lo sabroso Meli Sales ¿cómo estás? Aero Tyler Tyler ¿cómo estás? mucho gusto gracias por conectarte dice Adri Hernández saludos y bendiciones Moni gracias preciosa Jennifer Gómez nos estás viendo desde Australia eres colombiana hermosísima seguro estás chulísima y además nos estás viendo en Australia wow qué horas son allá son muchas horas de diferencia ¿no? qué padre señor productor nos están viendo desde Australia ¿cómo la ve? qué emoción desde Australia Orale qué emoción estoy muy feliz gracias 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 a todos y bueno pues hoy temazos señores y señoras perdón por el gallazo que se me salió pero hoy vamos a hablar de la meditación porque es muy importante meditar pero ¿por qué? ¿qué es la meditación? ¿de dónde viene? ¿qué cosa tan rara? si meditamos no meditamos es bueno es regular qué flojera me quedo dormida siempre que he intentado meditar no puedo Moni me cuesta trabajo visualizar bueno vámonos desde el principio ¿sale? les voy a ir dando poco a poquito algunas ideas de la meditación para que cerremos todo el programa con esto que nos suma a todos primero el concepto en el diccionario ¿no? hay dos conceptos el primero es pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien ok segundo concepto oración o rezo que se hace en silencio o reflexión intimista sobre algún tema espiritual o trascendente ok y yéndonos a nuestra bonita Wikipedia nos dicen la meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente eso me super fascinó entrena la mente o induce en un modo de conciencia ya sea para conseguir algún beneficio o para reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido o como un fin en sí misma y ahí viene más interesante el término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación construir energía interna o fuerza de vida el prana y desarrollar compasión amor paciencia generosidad y perdón una forma particularmente ambiciosa de meditación tiene como fin conseguir sostener la concentración en un punto sin esfuerzo enfocado a habilitar en su practicante un estado de bienestar en cualquier actividad de la vida que belleza y para cerrar esta primer parte dice la meditación toma diferentes significados en diferentes contextos esta se ha practicado desde la antigüedad como un componente de numerosas religiones y creencias pero la meditación no constituye una religión en sí misma la meditación normalmente implica un esfuerzo interno para autorregular la mente de alguna forma para aquellos que andan depres estresados ansiosos la meditación es el remedio eficaz para todo y también cuando ya casi logro mi objetivo pero todavía no lo logro pero ya casi pero ya medito pero me falta la meditación es la vía vamos a seguir platicando un poquito más de la meditación pero señor productor no se diga más aviéntenos por favorcito tiempo de sanar me encantan los emojis que manda Pamter gracias me pone súper contenta acuérdense que para pedir mensajitos mensajito y taggeen a alguien a quien quieran pongan el nombre de algún contacto de facebook para que entonces les toque mensajito porque si no pues entonces no se puede glo glo dice money mensajito please siento que todo va muy lento bueno acuérdense vean el video que les puse el jueves donde les explico por qué para que no sientan tan feíto y entendan un poquito por qué estamos viviendo lo que estuvimos viviendo la semana pasada sobre todo ¿sale? entonces taggen porque ahorita todos los que veo que dicen mensajito mensajito no han compartido pero por ejemplo Pili Hernández ya puso entonces la apunto ¿quién más compartió? a ver no veo que anden compartiendo chavos bueno me voy a los cumpleañeros señor productor me ponen la pantalla por favor ah y aquí está Anthony Villaseñor que ya compartió ¿verdad? de eso estábamos hablando Cristina Miguel también compartió ok luego Maruilly también compartió ok Anel Norena también compartió entonces voy apuntando para que no se me vaya allá el avión muy bien muy bien Clau Bazán ok ya estamos ¿quién más? Maggi Jerez aquí te apunto ya vamos de 99 en 101 échenle ganas que lleguemos a 200 Consuelo Ramos ¿cómo estamos? muy bien gracias por compartir bueno ya apunté varios dice Brianna Reynosa hola ya empezó empezaron temprano jajaja que suave sí ya estamos aquí yo ni yo lo puedo creer pero nos apuramos un chorro el señor productor y yo entonces voy apuntando este a los que van compartiendo Pame Martínez también ya compartió entonces la apunto ok bueno Ana Lau también ya compartió entonces Ana Lu perdón Ana Lu bueno ahorita apunto más vámonos con los cumpleaños y feliz cumpleaños a mi Carmen Tamariz muchos apapachos y bendiciones vamos a ver qué nos hicimos angelitos bueno pues está estás cubierta por un rayo de luz rojo con azul y nada más y nada menos que es Arcángel Miguel que dice que estás archi re que te contra protegida que no hay nada de que te preocupes por favor que estés tranquila todo está bonito fíjate dicen los angelitos que te das cuenta que alguien no se comporta de forma honesta y entonces aguerridamente tomas decisiones muy buenas y tus deseos se cumplen y se hacen realidad así que vas muy bien muy bien mi Carmen con la patita derecha y acuérdense que después de cumplir años empieza una etapa bien bonita de vida antes de cumplir años es así como me ahorco híjame pero después ya viene lo bueno entonces pues a echarle muchísimas ganas vamos ahora con Andrea González happy birthday to you muy bien Andy qué emoción muchas felicidades y bueno los angelitos dicen que tus articulaciones te van a estar jalando las orejas las articulaciones es la flexibilidad entonces que seas flexible con lo que te está trayendo la vida porque es mejor de lo que tú habías planeado es tal cual como lo pediste pero por otro camino entonces aquí dicen los ángeles que te llega una noticia padrísima en el momento justo que te sana emocionalmente te dan una noticia que tiene que ver con algo que ya se realiza que algo se da te sale éxito, brillo, fuerza y tenacidad así que padrísimo y love nos vamos con mi bellísima y queridísima pati apu patricia apu besitos y apapachos donde quiera que estés creo que estabas en Estados Unidos pero ella nos nos ve desde Costa Rica así que está padrísimo besitos y apapachos a nuestros hermanos de por allá y vamos a ver mi pati hermosa dicen los angelitos que el tiempo de melancolía se acabó ahorita viene en un momento sorpresas y regalos de la vida para ti dicen que sí que hubo una persona que se manifestó muy egoísta y con mucho deseo desmedido de poder y hacía lo que quería para salirse con la suya pero con respecto a esta persona se detiene abruptamente una situación para generar cambios muy positivos dice que pues sí se portó de forma muy abusiva pero ahora tus sueños y tus deseos están a punto de ver la luz y tus seres queridos como hijos o familiares van a estar más que bien y eso te va a dar muchísima paz y tranquilidad así que no preocupación y más diversión vámonos con Ami Guadalupe Hernández muchas felicidades Ami chiquitibon a la bimbomba chiquitibon a la bimbomba Ami Ami Ra 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 bueno pues vamos a ver qué nos dicen para ti Ami fíjate que dicen los angelitos que van a trabajar mucho contigo el chakra garganta que cantes necesitas cantar mucho todos los días aunque sea en la regadera para que entonces tu comunicación sea un poquito más asertiva Arcángel Gabriel va a estar trabajando mucho con tu chakra garganta dice que recibes muy buenas noticias que te van a poner muy contenta con eso cierras la puerta al karma y empiezas una etapa dramática muy bonita un nuevo trabajo o aumento de los ingresos o las dos noticias que te aclaran la mente y un hombre que se encarga de que todo te salga padrísimo vámonos con otro cumpleañero Mario Alberto Ramírez muchas felicidades Mario gracias por recordarme como tres veces por Whatsapp muchas muchas gracias y bueno pues que padre que estás empezando un nuevo ciclo lleno de triunfos y de alegría mis senos angelitos están cuidando mucho tu estomaguito porque estuviste un poco aprensivo y descuidaste un poquito tu chakra del plexo solar pero Arcángel Miguel está actuando para que solo seas afectado por las cosas positivas porque estás en una racha maravillosa de vida dice que todo se te da en orden en armonía estar contento y satisfecho viene el paraíso para ti el paraíso a tus pies lo mejor del mundo viene una unión un convenio en paz y en armonía con un hombre poderoso que trae o un nuevo trabajo o aumento los ingresos o las dos así que padrísimo gracias por compartir a todos ahorita lo sigo apuntando espérenme tantito vamos ahora con los no cumpleañeros vamos con Horacio que dijo nunca me toca y si compartió y entonces pues ahora le vamos a dar su mensajito dice Nancy Suárez ya compartí Moni en diferentes grupos por favor llevo cuatro programas y te apunto Nancy Suárez verdad creo que era porque ya se me borró esperemos no me acuerdo si era Suárez o Juárez pero bueno ya estás Horacio vamos a ver qué nos dicen para ti bueno Horacio dicen los angelitos que persistas insistas que no cruces los brazos porque aunque sientes que ya llevo mucho tiempo estás a punto de lograr lo que tú querías que no pudiste lograr en el pasado dice que algo no se te dio en el pasado y eso te hizo sentir muy achicopalado y no se te dio por culpa de una persona que no fue honesta pero ahora sí se da aquí aparece una mujer ilusionada feliz súper contenta con mucho muy buena vibra para ti y dicen que a través de esta mujer algo se soluciona y viene un viaje por ahí así que a disfrutar y a gozar vamos ahora con Elisa que no apunte tu apellido mi Elisa preciosa este ahorita ahorita me voy a todos que compartieron mi alma Galván ya se conectó muchas gracias somos 136 venga compartir si se puede gracias Mertel por compartir te voy leyendo es que va rapidísimo no saben que rápido va a ver Liliana también ya compartió ya te apunté y así voy viendo poco a poquito bueno a ver Pili Hernández ah no Elisa vamos con Elisa ok los hombros te van a estar diciendo cuando estás cargando de más porque de repente cargas con los problemas de otros y no pensamos que los ayudamos pero sale al revés entonces a veces es soltarlos para que crezcan y confiar que ellos también tienen angelitos que están viendo por ellos dicen los ángeles que este no uses intermediarios para nada aunque ahorita te sientes sola dicen los angelitos que hagas todo directo porque eso va a ser mejor gracias a los esfuerzos realizados obtienes mejores resultados de lo que esperabas y hagas con una persona que anda ahí como encorajinada como con cierto rencor como que todo le duele y le pesa entonces no permitas que te contagie 139 muchas gracias a todos por estar aquí vamos con Pili Hernández Pili Hernández vamos a ver qué nos dicen y Pam Terán está bailando yo bailo con ella a ver Pili Hernández qué nos dicen bueno ahorita vas a estar rodeada de hombres y te va a tocar como equilibrar esa energía masculina que acuérdense que la energía masculina es mucho análisis mucha lógica y la energía femenina aporta la intuición entonces por eso te va a tocar ahorita estar pues trabajando con varios hombres o conviviendo con varios hombres para equilibrar esas energías dicen que has andado medio a chico palada y Pili porque hubo una separación con algo o con alguien pero que es para bien que estás estás aprendiendo estás creciendo que tomes lo mejor de esta experiencia porque recibes el apoyo de mucha gente que te quiere muchísimo ¿sabes? y Pam sigue ya puso a los este ¿cómo se llama? ay ¿cómo se llaman estos? amarillos se me olvidó cómo se llaman me encantan bueno vamos a ver Solanguina yo ya ¿pa' cuándo? ¿ya compartiste? es que no vi dice Emma Ramos ve ya siempre te sigo te quiero yo también Emma hermosa muchas gracias ay ¿quién compartió acá arriba? Alma Ángeles a ver te apunto perdón es que no todo el tiempo puedo ver este el celular porque ando revolviendo las cartillas vamos con a Anthony Villaseñor vamos a ver qué nos dicen para ti bueno pues dicen los acritos que las vías respiratorias acuérdate que es las emociones cuando yo me aguanto las tristezas me viene como el catarrito el resfriado o ese dolorcito como de pechito todos los acritos dicen las emociones son sanadoras y entonces hay que apapacharlas hay que darnos el tiempo porque dice que hiciste un corajote por culpa de una persona envidiosa ya somos dos pero que una persona te chaporras medía en una estación para ayudarte y te sale triunfo así que echarle muchas ganas y transmutar esos pensamientos negativos en positivos mándale luz mándale amor a esa persona envidiosilla que Diosito lo ilumine vamos ahora con Cristina Miguel vamos a ver qué nos dicen para ti Cristi Pam soy tu fan me encantan tus stickers bueno Cristina dicen los acritos que no te agobies tanto por tus seres queridos se entiende pero yo también a veces me preocupo pero acá que el Miguel tiene un regimiento de ángeles cuidando todos tus queridos entonces no preocupación dicen que era una persona que tiene muchos celos y que siente que tiene la razón pero hay una unión un convenio en paz y en armonía con un hombre poderoso y salen las cosas bien viene un triunfo material para ti a pesar de las injusticias que viviste en el pasado entonces a darle vuelta a la página sale mi Marubigi vamos a ver qué nos dicen para ti ya le voy a tener que cortar y seguir con el tema de hoy y luego más mensajitos a ver mi Maru preciosa ay me sacó facebook chin a ver déjenme volverme a poner ahí está ahí estoy otra vez dice Vanessa Muñoz ay pane no necesito que me pongas tu fecha nacimiento nada de eso ok ok ahí está Nancy Rojas que compartió ay 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 Nancy Rojas ahí está bueno voy viendo poco a poquito entonces estábamos con Cristina Miguel sí verdad o ya la dije no sí o ya no vamos con Marubigi perdón mi Maru preciosa dicen los angelitos que ahorita hay crisis mental porque no has recibido noticias y entonces no sabes qué onda pero te levantas con fuerza esa voluntad a pesar de los atrasos y dificultades que ha habido por culpa de alguna personita y medio flojilla que no te pongas triste porque vienen nuevos nuevos momentos que te estás angustiando demasiado dicen los angelitos sí dice que puede haber una confrontación con alguien para causar una separación muy necesaria y urgente pero estás protegidísima y todo está muy bien bueno señor productor vámonos a continuar platicando con el tema de hoy entonces mándenos la cortinilla que usted quiera y ahorita sigo apuntando a más que están compartiendo ok y el señor productor también ya mandó stickers pero me dice que no los viste y yo no no los vi porque ando acá ya te apunté a más ramos muchas gracias Pilar Maldonado también lo que no sé es si me va a dar tiempo de todos pero le voy a echar ganitas ok continuando con el tema de hoy para los podcasteros fíjense la meditación normalmente se usa para concentrar la mente y aliviar determinadas condiciones de salud o psicológicas cheque nota tales como la presión alta depresión y ansiedad por ahí todos los que decían moni es que haz una meditación para la ansiedad o para depresión o moni para para estar más contenta porque como que a veces no encuentro como la razón de vida y estoy toda chicopalada la meditación es la respuesta tales como la presión alta depresión y ansiedad pueden hacerse sentado o de una forma activa por ejemplo los monjes budistas practican la atención en todas sus actividades del día a día como una forma de entrenamiento mental entonces podemos meditar mientras trabajamos mientras limpiamos nuestra casa mientras buscamos la ropa que nos vamos a poner mientras la actividad que estén haciendo mientras estén haciendo ejercicio también es buenísimo entonces algunos tipos de meditación permiten el uso de rosarios u otros objetos rituales para recordar o seguir algún aspecto del entrenamiento entonces para concentrar porque la mente nomás te descuida si ya anda pensando en el pan de muerto que ya pasó ¿verdad? o ya está pensando en qué quiere comer o qué quiere hacer después entonces si yo tengo un objeto o algo o campanita y voy voy este haciendo algún sonido la música algún movimiento por eso este en algunas meditaciones hacen mudras como este mudra este y otros más el mudra de oración nos sirve para seguir conscientes y tener la atención bien puesta ¿no? desde el punto de vista de la psicología y la fisiología la meditación puede incluir un estado alterado de conciencia tales estados tienen una correspondencia neurofisiológica que se puede medir al día de hoy existen muchos tipos de meditación practicados en la cultura occidental la respiración consciente relajación muscular progresiva se han encontrado beneficiosas en términos cognitivos tales como la relajación con entrenamiento en la meditación la rumiación depresiva puede rebajarse y se puede lograr una mayor paz mental diferentes técnicas han mostrado funcionar mejor para personas diferentes entonces hay que encontrar la técnica para cada quien porque todos somos distintos vemos unos que somos muy hiperquinésicos muy hiperactivos y hay personas que son más relajadas más tranquilas entonces hay que encontrar la técnica perfecta entonces las técnicas de aproximación a la meditación varían desde las que se basan en observar la respiración en visualizar algún pensamiento positivo o imagen inspiradora en enfocar algún objeto imagen como un mandala las invocaciones hasta las que se basan en tipos de compleja alquimia espiritual también existen las meditaciones sin objeto desenfocando la atención mental además de lo escrito antes sobre el pensamiento en la meditación durante esta se puede dejar fluir libremente las imágenes mentales sean claras o confusas como cuando se está a punto de conciliar el sueño también se puede dejar fluir las sensaciones emociones impulsos y energías corporales normalmente sin intervenir en ellas pero tampoco dejándose llevar o enredar de manera que muestran finalmente una tendencia a reordenarse por sí solas aunque existen métodos de reflexión y técnicas de concentración en que la conciencia las puede manejar entonces fíjense si yo empiezo o sea si soy principiante en meditación con que yo sea consciente de mi respiración y pueda sentir cómo está entrando el aire por mi nariz cómo sale por mi boca cómo entra por los pulmones y al mismo tiempo empiezo a ordenar todo mi cuerpo pedacito por pedacito que se vaya relajando ya con eso la hice y los beneficios que voy a tener son muchos en el siguiente pedacito de programa les voy a decir los efectos fisiológicos en la salud científicamente comprobados por meditar así que no se pierda la siguiente fase y señor productor no se llega más aviéndenos tiempo de sanar oigan coméntenos también porque nada más nos comentan mensajito mensajito pero coméntenos por favor si les han ayudado los mensajes que les dan los angelitos coméntenos si ya medita si no medita las dudas que tiene sobre meditación lo que quiera aportar sobre la meditación me encantaría escuchar sus comentarios bueno leer sus comentarios y bueno vámonos ahora con Anel Nerena espero haberlo escrito bien mi Anel preciosísima vamos a ver qué nos dicen para ti Anel chula bueno la verdad es que dicen que tienes ahorita una etapa bien padre de vida donde el éxito es tuyo pero grueso dicen que los problemas que te preocupaban ya no trascienden así que no te preocupes viene éxito brillo fuerza y tenacidad cosas bonitas por venir en pareja te proponen algo muy tentador que mereces aceptar y una entrada muy fuerte de dinero Anel ponte la del puebla porque si bien una entrada pero buena buena de dinero vámonos con mi Clau Bazán vamos a ver qué nos dicen para ti el señor productor me jaló las orejas porque salí con mi de agua sin fijarme que todavía no había mandado la cortinilla bueno perdón señor productor no se enoje tenganme paciencia bueno dice Moni por favor ya compartí Erika Salinas te apunto Eri a ver si nos da tiempo sorry quisiera estirar lo más que pueda bueno vamos a ver qué nos dicen para ti mi Clau Bazán oye dicen los angelitos que todo lo que tenga que ver con comercio vender todo eso se te va a dar ahorita muchísimo lo que necesites vender se va a dar pero grueso para ti ahorita así que dale también te sale éxito fuerza brillo y tenacidad sale éxito con un hombre poderoso que se rige por el buen corazón bien parecido dicen que nada más no tengas pensamientos negativos porque de repente te me angustias y te me preocupas y que te van a dar noticias que te van a dar más claridad para que ya no tengas estos pensamientos negativos sale vámonos con Maggi Jerez espero haberlo escrito bien porque luego hago letra de doctor que ni yo me entiendo a ver mi Maggi Jerez hermosísima uy me hablan de un bebé no sé si tú yo o alguien cercano a ti pero ay está chulo y divino este bebé bueno fíjate el ángel del sol te sale que es el ángel del éxito todos los regalos de la vida llegan para ti que no te sientas solita ni desprotegida vienen noticias que te aclaran la mente te quitan pensamientos que ni al caso dice que vienen solución solución de problemas acción continua y sin obstáculos mejoras situaciones así que ya estás vamos con Consuelo Ramos vamos a ver qué nos dicen para ti mi Consuelo preciosa vamos a ver mi Consuelo linda y hermosa dicen los angelitos que has ayudado a muchísima gente pero a veces no te dejas ayudar y ya vienen las recompensas en camino entonces los angelitos dicen que abras tus bracitos a esos regalitos que Dios te está mandando por favor también te sale el ángel del sol el ángel del éxito de los regalos de la vida también dicen los angelitos que te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar pero que no andes achicopalada ni hagas corajes por culpa a una persona celosa ¿sabes? vámonos ahora con Pame Martínez vamos a ver qué nos dicen para ti mi Pam dice Leti García ya compartiste para que te podamos este dar mensajito porfa Eri ya te apunté eh quien más Guadalupe de Luna quiero saber si estoy apuntada creo que no pero ya compartiste mi Lupita preciosa dime que sí por favor Tere les ama no llores ¿por qué lloras? me vas a hacer llorar Sonia Vendaño a mí sí me gusta meditar y es algo que me gusta me gustaría retomar pues les tengo una sorpresa dice Sandra con X gracias por tener este hermoso canal gracias a ti gracias gracias por escribirnos mi top fan Sandra gracias hermosa por ese mensajito bueno dice el programa la semana pasada ya no alcancé a leer ah hoy están escribiendo cosas bien bonitas yo he meditado ay ya se me fue sí los mensajes me han ayudado hice el ritual del trabajo ideal gracias preciosa gracias gracias por sus comentarios no pude leerlos todos Oliver pido que siempre estemos protegidos en paz en absoluta abundancia en todos aspectos y que estemos cada uno en nuestro lugar perfecto gracias Oliver qué bonita oración dice Dalia me gustaría meditar y lo hago meditaciones guiadas chín se me fue no pasa nada tú tomate tu agua gracias hermosa ok alguien dijo a mí nunca me dices nada pero ya no alcancé a ver el nombre a mí me encanta lo que nuestros ángeles nos indican gracias listo compartido dice Adri a ver te apunto Adri y a ver si nos da tiempo Moni mi salud se complicó y yo deseo que los ángeles me iluminen porque tus mensajes siempre me ayudan a saber mi lunara hermosa como que se complicó tu salud pero la semana pasada tu mensajito estuvo muy lindo y diste tips sobre protección en las ventanas y los cuchillos para contra la energía negativa y fueron muy buenos yo tenía muy estancada y sigo un poco pero vamos saliendo qué bueno Pam gracias por compartir esos tips que les di para proteger de verdad son súper súper buenos vamos con Ana Lau a ver Ana Lau hermosísima vamos a ver qué nos dicen para ti me hablan de regalos y festejos y celebración pachanga segura uy también te sale el ángel del éxito ya me dio calor con las luces que me ha puesto el señor productor bueno entonces viene éxito para ti dicen los angelitos gracias señor productor ay gracias señor productor bueno dicen los angelitos que te llega una muy buena noticia con la que te sanas emocionalmente es un y también dicen los angelitos que aguas con una persona celosa que actúa en mala fe a propósito te están previniendo es una persona que está muy egoísta muy testaruda porque tiene mucha frustración mental y emocional entonces que no te afecte abusada vamos con Nancy Suárez espero haberlo escrito bien mi Nancy chula ya somos 146 yes bueno Nancy vamos a ver qué nos dicen ojalá lleguemos a 250 bueno vamos a ver Nancy vamos a ver qué nos dicen ay me hablan mucho de bolsas me enseñan bolsas así padrísimas bolsas de mujer no sé qué sea dicen los angelitos que no es el remedio adecuado y eficaz algo que estás haciendo ahorita y eso es lo que te ha hecho sentir sola y desprotegida y triste y te hace pensar que tus deseos no se van a cumplir pero sí se van a cumplir estás a punto de descubrir una mentira una calumnia un acto de corrupción a tiempo y gracias a eso te dan una muy buena noticia que tiene que ver con la realización de algo y te vas a poner bien contenta y bien feliz Mertel preciosísima vamos a ver qué nos dicen y la meditación es de las mejores cosas que he podido conocer un autoconocimiento y comprensión gracias Dani Chávez por compartir este mensajito con nosotros gracias la verdad es que coincido contigo el señor productor y yo tratamos de meditar todos los días a veces se nos chispotea pero el señor productor medita todas las mañanas y se baña con agua fría gracias como le hace quien sabe pero eso le ayuda mucho a estar zen bueno vamos con Mertel preciosísima vamos a ver qué nos dicen para ti ok mi Mertel dicen que igual te das cuenta que algo no era el remedio de coerificadas pero ahí te enteras de una mentira no hagas caso porque eso te puedes armonizar o hacerte sentir solita dicen que hay una persona que actúa soberbia pero algo ya se acaba se termina con esa situación cierras ese ciclo y empiezas uno mejor acuérdate que para que se cierre más rápido algo incómodo hay que decir esto va a pasar esto va a pasar y aprendí confieso que aprendí y ya y con eso politos mágicos Lilia vamos a ver qué nos dicen para ti preciosísima vamos a ver bueno me muestran como una mascota no sé si es perrito o gatito a tus pies dándote protección y trayendo milagros para ti tus seres queridos y dicen los ángeles que algo se acaba se termina para bien algo se acaba se termina o se muere para bien algo que no era el remedio adecuado y eficaz y los problemas se acaban y viene amor expansión crecimiento multiplicación y abundancia material así que padrísimo vamos con alma ángeles vamos a ver qué nos dicen para ti almita chula a ver mi almita preciosa bueno me hablan de cosas muy buenas con niños cosas buenas que vienen con niños o para niños dice que ha habido retrasos e injusticias pero viene éxito brillo fuerza y tenacidad para ti pero si hay una confrontación o una discusión que causa una separación para bien porque estaba haciendo que algo se interrumpiera o no se diera ¿sabes? bueno vámonos con el último de este segmento para irnos a un poquito más del tema y no aburramos a los del podcast vamos con Nancy Rojas podcasteros mándenos mensajito al messenger demoniangelitos para que les toque programa en el en el programa y cuando nos oigan en el tránsito puedan escuchar su mensaje bueno a ver Nancy Rojas dícenos a gritos que no estés triste y achicopalada has estado demasiado triste y achicopalada porque rechazaste algo que no te convenía entonces en lugar de estar triste felicítate estarte orgullosa de ti dice que te vienen noticias que te aclaran la mente y te dan la razón te dicen tú muy bien bueno señor productor aviéntanos un poquito más del tema de hoy por favor y yo tomo mi agüita nada más me espero esta ok Cristina Pérez ya te apunté ya estoy viendo a los que puedo gracias soy Catalina de Colombia a ver si nos da tiempo mi Catalina se pasó el tiempo ok ay mi Tere Beatriz desde Argentina ¿cómo estás? qué gusto saludarte te quiero con toda mi alma y mi corazón bueno pues vamos a ver dice Oliver Vázquez si llegas a los 200 Moni gracias ya estamos en 124 y esto ya se va a acabar ay dice Sandra Ángel yo por las mañanas igual hago oración padrísimo yo cuando soco pasearte en la mañana voy orando voy agradeciendo agradecer es una muy bonita forma de orar porque generas más bendiciones para ti para los demás así que se los recomiendo muchísimo bueno vamos a ver un poquito más los beneficios de meditar cheque dato la meditación no sólo puede tener propósitos religiosos sino estar también enfocada en el mantenimiento de la salud física o mental estudios científicos han demostrado que algunas técnicas de meditación pueden ayudar a mejorar la concentración la memoria la salud emocional y mejorar el sistema inmunitario y la salud en general ¿cómo ve? cheque dato actualmente al menos dos tipos de meditación se han probado efectivo para aumentar el consciente intelectual presencia abierta y focalización mejorar la memoria e incluso modificar partes del cerebro como el hipocamo o la insula otros estilos de meditación otorgan igualmente distintos beneficios a la salud mental y física de sus participantes especialmente un mejoramiento de la inteligencia emocional y del sistema inmunitario entre los más comunes se encuentra el alivio del estrés y la reducción de la presión sanguínea algunos científicos acerca de la meditación zen registraron diferencias significativas entre el funcionamiento del sistema nervioso y cerebral de personas que meditaban regularmente y y de la suma importancia de la práctica de la meditación en personas con hiperactividad esta práctica regulará el funcionamiento de su sistema nervioso al analizar la actividad cerebral durante la meditación usando un electroencefalograma se puede apreciar que se pasa de las ondas beta actividad normal consciente de alerta a ondas alfa que es de relajación calma y creatividad en la meditación más profunda se puede registrar ondas theta relajación profunda y solución de problemas y en la meditación avanzada se puede detectar la presencia de ondas delta sueño profundo sin dormir un estudio realizado en la universidad de melbourne en australia en 2011 sugiere que el silencio mental obtenido en la meditación puede reducir el estrés laboral y ser una terapia contra la depresión otro estudio realizado por richard davison de la universidad de wisconsin reveló que la disciplina de la meditación puede cambiar el funcionamiento del cerebro y permitir alcanzar diferentes niveles de conciencia que hubo como le quedó el ojo así que por eso y porque deseo que estén super felices y super contentos logrando todas sus metas y sobre todo muy sanos mi lunara pon atención este jueves vamos a subir un video de meditación para la ansiedad entonces no se lo pierda comparta con el vecino comparta con la suegra con el cuñado con el que tiene enfrente con su jefe si anda muy estresadito porque estas meditaciones nos van a ayudar muchísimo a todos nosotros son meditaciones guiadas por los angelitos así que no se la pierda porque se va a poner muy bueno y señor productor vámonos al cierre de este programa con un poquito más mensajitos y una oración para cerrar aviéntenos tiempo de sanar perdón dice Claudia me encanta meditar es delicioso comparto contigo esta opinión es delicioso es riquísimo te sientes a todo dar y te sientes súper feliz dice gracias por ese video que subirás gracias a ustedes porque de veras que ustedes son mi razón me hacen muy feliz poderlos ayudar y ayudarnos juntos Bella dice caray pensé que tendría suerte pero no importa agradezco tu tiempo Bella si estás en la lista si te apunté no te vayas porque voy a tratar de dar los más que se pueda así que ya no voy a entrar en el chisme porque si no no me da tiempo vamos con Nancy Rojas mi Nancy preciosísima me habla los ángeles de tiempo de prosperidad pero de cambio de rumbos así no me dicen nuevos caminos ahora me dicen cambio de rumbos no sé a lo mejor en lugar de ir a tal lugar vas a ir a otro lugar pero se va a poner muy bueno dice que otra vez te sale una unión en paz y en armonía con hombre poderoso que no estés triste por las confrontaciones las peleas las luchas por el poder los enemigos ocultos porque al final te dan una muy buena noticia donde se realiza algo que te va a poner muy contenta Fabricio Ramos ahora vamos a ver que nos dicen para ti no sé si se dice Fabricio o Fabricio no lo sé pero vamos a ver que nos dicen para ti gracias gracias por conectarte el día de hoy y bueno dicen que todo va a ser todo se va a tratar de negociar todo ni tú ni yo sino término medio y con eso viene el éxito dicen que hay una unión en paz y en armonía con hombre poderoso te dan buenas noticias que algo se realiza algo si se da pero aguas porque una persona de mala fe puede actuar a propósito muy mala onda pero no te afecta no te hace ni cosquillas vienen soluciones milagrosas solo sé prudente y no andes contando tus cosas vamos con Emma Ramos ya te está haciendo pucheros está diciendo mamá ya te tardaste yo quiero jugar a ver mamá Ramos que diga Emma Ramos perdón vamos a ver que nos dicen para ti bueno Emma dicen que estás haciendo el remedio adecuado y eficaz o llega el remedio adecuado y eficaz vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti que no pienses negativo no pienses que tus deseos no se van a realizar porque si se van a dar y bien bonito que hay pensamientos y opiniones de otros que nomás te confunden y te hacen bolas no permitas que te afecten vamos con Bella que decía ya no me tocó si te tocó estabas ahí apuntadísima no te había avisado pero si te apunté vamos a ver que nos dicen para ti Bella a ver bueno dicen que te vas a sentir súper orgullosa de un ser querido que te va a sorprender con lo que va a hacer te vas a enterar que opina de ti algo muy bonito y hasta vas a llorar de la emoción dicen los angelitos que algo se interrumpió algo ya no continuó este y una persona se anda comportando egoísta y testaruda por eso pero viene el remedio adecuado y eficaz y vas a poder sopesar pros y contras y equilibrar tus emociones vámonos con Pilar Maldonado vamos a ver Pilar ven salúdalos a todos no andes llorando ven ay que barbaridad ven no has saludado hoy no vienes a ver Pilar vamos a ver que nos dicen para ti Pili ven opa Pili dicen los angelitos otra vez que estás haciendo el remedio de coño eficaz que hay una mujer blanca o buena que te va a ayudar que recibes noticias que te aclaran muchísimo la mente y que hay una separación con un juicio equilibrado para bien perdón acá está este latoso bueno él es el relojito que nos dice que ya se tiene que acabar el programa el señor productor está veniendo un juguete y Teddy no hace caso yo no tengo nada aquí para darle a ver acá está tu juguete ahí van a ver el juguete Teddy ahí está córrele Teddy bueno vamos ahora con Erika Salinas vamos a ver qué nos dicen para ti Eri vamos a ver bueno dicen los angelitos que estás muy indecisa pero no tienes que decidir ahora porque solita se van a aclarar las cosas los angelitos te van a dar señales muy contundentes aguas con las cosas repetitivas que veas o escuches porque los angelitos te van a estar guiando por ahí dicen Eri que estás actuando con sabiduría que estás haciendo caso a los buenos consejos y que ni idea tienes de lo excepcionalmente bueno que viene para ti a nivel profesional y en todos sentidos te dan muy buenas noticias pronto y hay una separación que causa cambios muy buenos para ti vámonos con Apri espero haberlo apuntado bien Apri vamos a ver qué nos dicen a ver Apri no me lo salto no me lo salto alguien dice yo sí escribí me saltaste no no me lo salto lo que pasa es que estoy viendo acá la libretita estoy viendo las cartas y de a ratos veo el celular y ahí es cuando apunto pero no no me brinco a nadie cómo creen bueno Apri dicen los agritos igual que hay una separación para bien genera muchos cambios positivos que no hagas caso a las mentiras y a los chismes por ahí vienen soluciones milagrosas regalitos de Dios para ti que no estés triste ni achicopalada que si te das cuenta que una persona no se acerca con buenas intenciones así que hazle caso a tu intuición vamos con las últimas Cristina Pérez vamos a ver qué nos dicen para ti ya el señor productor está pagando todo dice esto ya se acabó señores y señoras córtele mi chava ya me está diciendo que bueno a ver Cristina dicen los agritos que vienen soluciones milagrosas que no te desequilibres emocionalmente porque viene algo nuevo para ti padrísimo viene amor expansión crecimiento multiplicación y abundancia material y ya no me dio tiempo para más me faltó Catalina y Tere pero espero el próximo programa que se conecten para que si les toque aquí las tengo apuntadísimas una disculpa no me da tiempo de todos pero en este momento yo agradezco a Dios al universo a los ángeles a nuestros maestros ascendidos a los maestros ancestrales a nuestros seres queridos que ya fallecieron que siempre nos guían y nos acompañan por permitirnos estar esta noche juntitos una noche más juntos con buena vibra trayendo bendiciones para todos y en este momento visualizo auguro y decreto que caen muchas bendiciones sobre todos ustedes sus familiares sus hogares que cualquier cosa que los tenía preocupados o mortificados en este momento se convierte en paz en solución en abundancia en salud sanación y armonía que todo se resuelve en paz y en armonía esta semana que todos los caminos se abren para ustedes y que toda la felicidad irradia sobre ustedes que ustedes son un canal de luz también y que toda esta semana van a estar transmitiendo esta luz a todas las personas que les rodean gracias gracias por conectarse recuerden que los queremos muchísimo el señor productor Teddy y yo y mi mamá y que nos vemos el próximo lunes y nos vemos entre semana por Instagram los quiero los apapacho muchísimas gracias moni angelitos y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes